¡Pum! Chica, no enciende el carro. ¡Voy tarde! ¿Qué será? No hay ni un taller cerca aquí. Mira vos, Regino. Está fea ya la cosa que vos le haces a vos. No hay trabajo, hermanito. Sí, yo creo que me voy a regresar para el campo. Y hoy tú, guac. Mire ese señor que tiene el carro descachimbado, como que no le enciende. Vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle, a ver. Hombre, ¿qué le pasa a su carro? ¡Hola, mi amigo! ¿Cuál es el problema con tu carro? No me enciende el carro, ya voy tarde. No sé dónde hay un taller mecánico aquí cerca. Taller de mecánica. ¡Ah, sí! Nosotros somos mecánicos. Sí, nosotros somos mecánicos. Sí, mire, nosotros armamos la Hilo, que es la camionetona. Sí. Nosotros las armamos. Mire qué afortunado es. Se le dañe el carro y que nosotros le caemos. Sí, hombre. Anda, anda rápido, dice. Hagamos unas cosas. Vaya a hacerse sumantado. Nosotros le quedamos haciendo las cosas aquí y después regresa. Sí, nosotros somos de mecánica. Nosotros trabajamos en un taller de chenque. Es cierto, sí. Usted lo conoce, famosísimo. Vaya, vaya, vaya. No sé. Vaya, vaya. Confía en nosotros. Vaya, vaya, hombre. Through me, through me. ¿En serio? ¿Ustedes están seguros que son mecánicos? Sí, hombre. Váyase con confianza. Dejen su carro en las mejores manos. Váyase. Dale, gracias. Ustedes me salvaron la vida. Ya vengo muy tarde. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Mira. Y eso, ¿dónde tendrá el motor hermanito? Parece que estos son de esos carros que tienen el motor en tu back atrás. ¿Dónde ya lo tienen los motores, los carros? Regino, ¿qué diablos tendramos? Bueno, los vidrios no creo porque están completos y complejos. Sí, es verdad. Very full. Las luces las tienes ahí. Sí, y la gasolina, pues mira que este señor le echaba. ¡La placa! Yo digo que por la placa debe ser que no escienda. No, ahí está la placa. ¿Y si la anda bien puesta? Sí, está bien puesta. No creo, no creo. No, Toti. Mira, Regino. Aquí debe ser el problema. ¿Qué es esto? Si tú es el mero diablo. ¿Sabes qué? Debe ser la cremallera. No, hombre. Es que la cremallera solo es para que estén pegadas a la llanta y no haya ruido. ¿Sabes qué? El chispero. El chispero. Andá, búcate un chispero. Ah, mira. Esos cables se miran muy juntos. Eso debe ser, figurante. No, no creo, no creo. ¿Sabes qué? Yo digo que esto va a necesitar de overhaul. No, tampoco. O debe ser que anda afloz un perno. ¿Será? Sí, John. No, pero ahí se mira que todos están socados, eh. ¿Sabes qué? Metete bajo el carro. Allí debe estar la solución. Dale, pues. Dale, metete bajo el carro. Qué oscuro está aquí, María. ¿Cómo no va a estar oscuro? No, diablo, que está debajo del carro. Pero según lo que estoy tocando aquí, todo está bien, sí. Lo que sí siento es que es como un tujo a pescado. ¿Qué es? No, diablo. ¿Será que ese diablo vende fresco? Lo más seguro, porque esto apesta aquí abajo, vos. ¡Decraciado! ¿Cómo me vas a ver oscuro y cediendo? Si me estás haciendo bajo el agua, ya, vos. Con razón. Y para que te metes, pues, no crees. Pero al menos yo nos dio cuenta de que abajo no hay problema. Pues no hay problema. Está todo very good. Entonces, hagamos algo. Anda a conseguirte un chispero aquí, un de la ticha, una pulpería. Ajá. Mientras yo estoy checking aquí adentro, vamos a ver. Regindo, ahí está, mira. Ah, aquí está el chispero. Ya quiero ver si es del bueno. Mira. Sí, hombre. Mete cero. ¿En aquel hoyo que está allá debe ser? ¿En cuál hoyo? ¿Aquí? Allá. Vamos a meter el chispero, el liker, miren. Ahí lo metemos ahí. Y ya. Listo, eh. Anda, anda, anda. Te voy a esperar si encierto. Anda, prueba, corre. Yo te aviso, yo te aviso. Ya, María. ¿Me enciende? Ay, qué problema, Miguel. A ver qué debe ser. Regindo el aceite. Mira, quiero ver. Sí, anda bien negro. Traete un aceite. Medio litro, te compro. Medio litro y viene de la ticha. No, dos cuartas, traete. Dos cuartas. Dos cuartas de aceite. Sí, hombre. El oír que anda malo. Vamos a ver aquí. Todo está bueno. Ay, Regina, ando cansada. Toma. Dos cuartas, dos cuartas, trae. Dos cuartas de aceite. Hay una pulpería. Ahí echalo, miren, en ese hoyo. Vamos a echar. En ese hoyo debe ser. Echalo de arriba, por favor. No, ahí está bien, ahí está bien. Listo, eh. Sí. Y hasta desliza bien. Sí, sí. Anda, prueba ahora, sí, sí, sí. Pero yo voy a probar y le enciende. ¡Corre, corre! Ay, esto le doy a la que firma. ¡Ya, nada! ¡Nada, Regina! No enciendes, nada. ¿Y ahora qué será, hombre? Ya le cambiamos la aceite y le pusimos aceite. ¡Sí! Tengo mi reya yo. Ajá. Con unos cables. Sí, unos cables, pero tiene que ser de allá adentro. ¡Pela los cables y los encendes, entonces! ¡Dale! ¡Pruébalo, María! Tú, tú, tú. Mira, yo esto, yo lo hacía en una, en un carro de mi... ¡Turón, turón! Dale. ¿Tocale ahí? ¡Ahí! ¡Turón, María! ¡Turón, ya! ¡Listo! ¡Ahora sí! Por diosito que te lo veo que encender. Dale el turón, ahora. ¡Escendió! 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 ¿Qué te lo dije yo? ¡Escendió! ¡Escendió! ¿Qué te dije, María? ¡Escendió! Yo te dije que yo soy inteligente. Huele como a quemado, María. Se encendió, pero de otra manera, María. No como nosotros, cari amor, maldito lindo. Va a venir el hombre. Bueno, nosotros le dijimos que se le íbamos a encender, pero no le dijimos cómo. Vámonos, que ya están 29 minutos. ¿Cuántos minutos? Venga, yo estoy saliendo. ¡Corre, yo estoy saliendo! ¡Vámonos! ¡Corre! Se lo sentimos, pues. Ay, yo estoy saliendo. Yo pensaba que yo sabía mecánico. ¡Clase en Cabe María! ¡Clase caballada, relleno! ¡Mira, allá es tu señor! Mira, aquel señor reparando aquel Smart TV. Nosotros podemos repararlo. Vamos a ayudarle, pues. ¡Vamos, pues! ¡Gracias! ¡Gracias!